¿Qué tal, Denver? Extrañaba el calor. Créame, no hacía tanto sin usted aquí. ¿Directo a la mansión? Estoy libre para una desviación. No sabía que su padre los estuviera esperando. ¿Dónde está? Hola, adivina. Ay, por Dios. ¿Qué rayos hacen aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién no trabaja para la compañía? Ella es Crystal, mi prometida. Lo sé, crees que es una casa fortunas. Pero piensas eso sobre todas las novias de tu padre. Esta es diferente. Esa compañía es lo que nuestro padre valora más en la vida. Eso quiero yo. Las dinastías de familias corren por la sangre. Las esposas vienen y van. Jamás me verá como alguien fuera de la chica con quien te acuestas. Papá dijo que la conociera. Y es lo que vas a hacer tú. Lo que haya descubierto Puedo explicarlo. El daño fue mucho como para que no se derrumbe. No quería creerlo. Púdrete, Crystal. Por favor, dime, mamá. Las cosas ya están complicadas aquí. Parece mi tipo de lugar. No sabes quién te apuñalará por la espalda. Aceptame. Esta es la guerra. Adiós. Saludos. Gracias.